¿Has escuchado hablar sobre la contaminación del agua? Si tu respuesta fue sí, tal vez pueda seguir aprendiendo más sobre este tema. Si tu respuesta fue no, espero esta cápsula te ayuda a reflexionar sobre tus actividades diarias. Hola, soy Ariadne y soy anfitriona en Universum, el Museo de las Ciencias. Comencemos. ¿Sabes qué es la contaminación del agua? El agua está contaminada cuando contiene sustancias que alteran su composición a como la encontramos en estado natural. La contaminación del agua se produce cuando alguna sustancia es vertida a este líquido. En la naturaleza, el agua podemos encontrarla como agua dulce o como agua salada. El agua del mar es una solución de sales, por lo que sus propiedades físicas son muy diferentes a las del agua dulce y varían de acuerdo con la cantidad de sales que contenga. El agua de los océanos contiene una gran variedad de compuestos químicos llamados sales. Las sales disueltas están formadas por 10 elementos principales como el cloro, el sodio y el magnesio. Las sustancias disueltas en el agua determinan sus propiedades químicas, entre estas propiedades destacan que las sales disueltas hacen que su temperatura de congelación baje, evitando que pase a estado sólido. Por otra parte, el agua dulce no contiene azúcar, sino una combinación distinta y mucho más heterogéne que la salada. Se caracteriza por tener una baja concentración de sales disueltas y un bajo total de sólidos disueltos. Los lagos más dulces o poco mineralizados están dominados por el dióxido de carbono o CO2, mientras el agua salada es rica en sodio. La continental lo es en bicarbonato y calcio y su cantidad de salinidad es variable. Pregunta ¿Sabes cuál es el origen de la contaminación? La contaminación puede tener un origen natural o un origen antrópico. Generalmente las fuentes de contaminación de origen natural son muy dispersas y no causan altas concentraciones de contaminantes. Aunque hay excepciones como los yacimientos de minerales específicos. El origen antrópico puede ser a causa de las actividades desarrolladas por los seres humanos. Los seres humanos hemos aprovechado los recursos naturales y gracias a ello hemos sobrevivido. Pero, cuando no hay una planeación o existe algún desconocimiento de las posibles consecuencias de nuestros actos, se puede provocar la contaminación del ambiente natural. Esto incluye el agua como un recurso. En este caso te mencionaré algunas fuentes de contaminación antrópicas del agua, como lo son los vertidos de aguas residuales urbanas, como el agua que utilizamos en nuestras casas. Los vertidos de explotaciones ganaderas porque contienen estiércol y orines como contaminantes, con microorganismos patógenos, materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Los vertidos de aguas residuales agrícolas que contienen fertilizantes inorgánicos, abono, plaguicidas, herbicidas, sales de agua de riego, entre otras. Y los vertidos industriales que pueden tener grasas, fenoles, sólidos, detergentes, sustancias tóxicas y metales pesados, material químico, tóxico y biológico. ¿Y cómo puede saber si el agua está contaminada? Se puede saber porque esta agua presenta tres tipos de alteraciones. Las físicas, las químicas y las biológicas. Las alteraciones físicas implican que las sustancias que la acompañan pueden afectar su temperatura de ebullición o de congelación, como lo hacen las sales y los alcoholes. También alteran su densidad, su color y entre otras propiedades. Las alteraciones químicas modifican sus propiedades químicas, como su pH o reactividad. En las alteraciones biológicas, contiene organismos o sustancias que interfieren o evitan que cumplan con sus funciones ecológicas. Sé que esto puede parecer triste, pero no todo está perdido. Existen muchas acciones individuales que pueden ayudarnos a evitar la contaminación antrópica del agua. Por ejemplo, ¿sabías que los plásticos también contaminan los cuerpos de agua? En este caso, podemos evitar el consumo de alimentos que vienen en envolturas plásticas. Reducir el consumo de productos que vengan en empaques no reciclables. Si usamos recipientes de plástico, reciclarlos y, o en caso de que se pueda, reutilizarlos. Desechar correctamente los medicamentos. El agua contaminada a veces contiene sustancias químicas que son muy difíciles de tratar. Por lo que es importante no tirar ningún tipo de aceite a la tarja o desagüe. Te invito a que investigues cómo puedes evitar la contaminación del agua y compartirlo con más personas para que reflexionen sobre este tema. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Amen! ¡Amen!